Bienvenidos chicos a otro vídeo para el canal, hoy estamos aquí de vuelta a hablar de un tema bastante rápido, sencillo y para toda la familia Básicamente Bartomeu ha confirmado de que el nuevo Camp Nou, aparte de la remodelación que tienen que hacer y demás y todo esto Pues acabará en 2023, ¿vale? En 2023 tendremos un nuevo Camp Nou Si sigo haciendo vídeos y demás, aquí en el canal os lo traeré, os traeré el día de la inauguración, os traeré lo que queráis Os lo traeré todo aquí, ya os digo, simplemente el día que se haga oficial, aparte lo divertido de todo esto es que lo empieza a hacer él Pero básicamente él no va a ver cómo va a avanzar todo, es decir, creo que su mandato acaba en 2021 Si no me equivoco, es decir, en dos años siguientes el siguiente presidente pues podrá, lo dicho, básicamente inaugurar el campo que él no podrá Seguramente será uno de los invitados y predilectos y demás, pero bueno, lo dicho, veremos un nuevo Camp Nou aquí en el canal Espero que te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós